Villa del Parque, ubíquense y para aquellos que no sean de la ciudad de Santa Fe, uno de los barrios que inicia el borde oeste santafesino en el suroeste, en la confluencia de una vía y justamente una parte del río, lo cual hace que el barrio sea una especie de triángulo y pegado a Santa Rosa de Lima o a Villa Oculta. Allí, en el día de ayer, ocurrió un hecho muy ilustrativo de lo que está pasando en el barrio y está pegado o está, si se quiere, ligado a un hecho que ocurrió días atrás cuando fue muerto de un tiro, de un balazo en su rostro. Héctor Paré, Héctor Paré, bien digo, de 22 años, para quien no recuerda el hecho, se le dio un balazo, entró al hospital, se le comunicó que había fallecido, los familiares comenzaron una serie de disturbios, vinieron una especie de medida de fuerza, pero el hecho no terminó allí, sino que en el velatorio del joven, en un momento, cuando van en el cortejo fúnebre, ¿qué pasó? Empezó a haber balazos al aire, directamente, no sé si alguien vio la película Elefante Blanco, hay una escena que es calcada, van llevando el féretro, los familiares y los amigos del difunto y van disparando al aire. Esa misma escena ocurrió ayer en Villa del Parque. Eso, obviamente, motivó que haya un llamado a la policía, apareció un patrullero, el patrullero no fue bien recibido en el barrio, algunos dicen que lo repelieron a balazos, otros dicen que fueron piedras, no está clara la situación. Lo cierto es que el patrullero debió retirarse para no tensionar más la situación y, obviamente, hoy por la mañana se trataban de escuchar algunos testimonios vecinales, muy poco, muy poco se pudo escuchar. Obviamente, los vecinos viven con miedo, ninguno quiere hablar, uno solo habló y el que habló describió lo que justamente acabo de decir. Los docentes de la Escuela Cristobrero están muy asustados. Los docentes de la Escuela Cristobrero, en el mismo momento que pasó eso, decidieron suspender las clases porque estaba pasando justamente muy cerca de la vecinal, muy cerca de la iglesia y muy cerca de la escuela, que son tres lugares, digamos, donde se congrega una buena cantidad de gente en ese lugar. Y hoy, al principio del programa, mencionaba el libro Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia, un libro escrito por Cristian Alarcón, que es un periodista que tiene la particularidad de meterse en el lugar donde escribe y, bueno, describió la historia de un villero, de un pibe villero que también fue muy ligado a la delincuencia y que, de alguna forma, retrata esta situación. Realmente escalofriante lo que se vivió ayer. No sé si es habitual, algunos se animan a decir que sí. No me consta que sea habitual, pero digo, ya hay una señal, hay una señal. O sea, balazos al aire como despedida de un pibe que recibió un balazo en el rostro en el día anterior y cuyos familiares provocaron disturbios en un hospital y que, bueno, me parece que llama a la reflexión todo un proceso que desató una situación de sangre. Es una alerta, es una alerta real que tenemos que tener como sociedad, ya no las instituciones ni las autoridades. O sea, si despedimos a los tiros, digamos, a nuestros muertos, ¿cuál es el mensaje que dejamos, digamos, a nuestros vecinos? O sea, que estamos compartiendo el mismo lugar, que nos vemos todos los días. No es que únicamente vos estás despidiendo, que aquí quiere decir que son parte de clanes o... Yo recuerdo, digamos... Es claramente un mensaje lo que ocurrió ayer. Bueno, yo recuerdo...